Apuro Pedal, el canal del ciclismo. En Apuro Pedal tenemos un invitado muy especial, se trata de Juan Mauricio Soler Hernández, un gran amigo que hace rato no veíamos y que va en un proceso de recuperación muy importante y lo vemos muy radiante. Además, bienvenido Mauricio. Muchas gracias, muy buenos días para todos los seguidores de Apuro Pedal, contento de poder seguir vinculado al ciclismo. ¿Cómo van las cosas en el tema de salud? La salud por momentos no tan bien, pero son momentos, hay otros momentos buenos y nada, es lo que tocó vivir y hay que tratar de echar para adelante. ¿A qué se dedica Mauricio en ese momento? Bueno, me dedico a las pocas cosas que me dejó el ciclismo y ahora también he acompañado a mi hermano Omar en la Vuelta al Futuro. A propósito, si lo vimos en esa competencia, cuéntenos cómo fue la experiencia. Es una experiencia, fue una experiencia muy chévere porque después de 10 años del accidente y volver a una carrera donde inicié una de mis primeras carreras, donde hice segundo, entonces es bonito ver estos chicos que inician con mucha ilusión y que seguramente tendremos grandes campeones. ¿Ha estado pendiente de las carreras del ciclismo colombiano? Sí, claro. Otra cosa que la memoria no es muy buena y se me olvida rápido, pero trato de seguir toda la información. Mauricio, muchas gracias, una alegra que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. A Puro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerda seguirnos siempre estas hå Görimiento por nuestro país. ¡Jeán!